Muchísimas gracias señoras y señores Muy buenas noches NG La Banda directamente de La Habana, Cuba Con muchísimo placer para brindar nuestra música A todos ustedes que han llegado acá My name is Atacachicho Good evening ladies and gentlemen We are very happy to share our music with you And I am going to do our best So this is our music Atacachicho y me voy La salsa viva Allá va Pelotas Pelotas Arriba la consecuencia Pelotas Eres una pelota Que salió en el ron Tu sabes Que te llamo Y tu salió así Si llego un poco tarde Pues me quito de pelotas Yo salió en el ron Y te llamo mi amor A ti Eres una pelota De esas Si te doblé play Yo soy el que te llamo Y respeta tu ley Si te miras contigo Que sea Pelotas Atenta a las consecuencias Atenta a las consecuencias Pelotas Si tu me botas Si tu me botas Pelotas Atenta a las consecuencias Pelotas Es que tanto amor Te doy en tu cuenta Conmigo tu te adotas Si tu me botas Pelotas Atenta a las consecuencias Pelotas Si te alejas de mi con otra Voy a empezar un nuevo juego de pelotas Si tu me botas Pelotas Atenta a las consecuencias Pelotas Te invito a comer una noche Te convirtió Vasca Con todas ¡Aca! Tienes en la banda Tienes en la banda Tienes en la banda Si tu me botas Pelotas Atenta a las consecuencias Pelotas Tintón, tintón, son las cosas de pelota Ay, es pelota Pelota, pelota, aplique a la consecuencia, pelota Cuando hacemos el amor a solas, que son las contadoras El grato, el género del pelotón No quiero quererte, me lo dicta la conciencia Qué pena si no lo entiendes, atente a las consecuencias Los de los que están matando, se me agota la paciencia Las peleas muy constantes, atente a las consecuencias Yo no quiero maltratarte, ajudo a mi inteligencia Besos porque interpretarte, atente a las consecuencias Yo mantengo mi moral, los principios, la decencia Tú no quieres entenderlo, atente a las consecuencias Cuando te cuentan mis besos, atente a las consecuencias En la noche fría, cuando te cuente el calor también Atente a las consecuencias Yo no sé lo que pasará, mami Atente a las consecuencias Y atente, y atente a pedarte, nene Atente a las consecuencias Que sumate y dado lo que contigo haré Atente a las consecuencias ¡Falentia! 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 Niña, saluda a tu novio Niña, saluda a tu novio Sabes bien que te quiso mucho Niña, saluda a tu novio Eh, que mucho te quiso Niña, saluda a tu novio Aunque vaya con contra sigue siendo tu compromiso Niña, saluda a tu novio Eh, saludame con un beso Niña, saluda a tu novio Salúdalo otra vez Niña, saluda a tu novio Si la fiesta está sabrosa, salúbalo Niña, saluda a tu novio Eh, que deje la banda, llevo Niña, saluda a tu novio ¡Eh! ¡Eh, que deje la banda, llevo a tu novio! Cuéntame, 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 cuéntame Atente a las consecuencias Tú no tuviste prudencia Atente a las consecuencias Tuve que retirarme con urgencia Atente a las consecuencias Tienes que tener paciencia Atente a las consecuencias Saluda a tu novio Saluda a tu novio Atente a las consecuencias Saluda a tu novio Cuéntame, cuéntame Saluda a tu novio Saluda a tu novio Saluda a tu novio Si tú me lo estás Ven o pan Atente a las consecuencias Pero pan Saluda a tu novio Saluda a tu novio Saluda a tu novio Gracias.